No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar si no es en tus brazos Que lleguen el tiempo de ti No puedo volar si te extiendas Tus brazos y cielas de abrirse tu gracia Y te cojes de mí Que si no yo vengo Si no hay otra Yo pienso en ti Y si no estás ni me encuentro Si te vas, te cuero Yo me lloro Y solo yo pienso en ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que no pueda estar sin ti Y absorbes espacios, espacios me haces tuyo Por el orgullo en mí Es que no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Gracias por ver el video